Señoras y señores, permítanme presentarles al mejor artista de la nueva generación del vallenato y él se llama Oscar Gamarra Ay, vallenato canta, vallenato llora, por el viento, dale a tus amigos El obvio complacido por allá, y serse de Guimira para acá El obvio complacido por allá, y serse de Guimira para acá Pero no sabe de mis canciones, a veces llora cuando las trato Si se canoniza del vallenato, ya el mundo le sirviera de alegría Porque cantando las canciones mías, hasta de fiesta se viste gozando Ya le dije Ay, porque cantando las canciones mías, hasta de fiesta se viste gozando Ok La mujer que viva como un parratero Oiga mi consejo Después la felicito Yo no llegué después de otro traguito Y encuentro a su mar llena de vida No toque la puerta y enseguida Que abran la puerta al rey de la familia Porque el bonito es la mujer Recibe el hombre ¿Sabes por qué? Porque así vive contento a toda hora Siento esto que el marido no le sale Pero así de repente ha vuelto una leona Tiene que regresarse pa' la calle Si un eco entra con rabia a su señora Tiene que regresarse pa' la calle Si un eco entra con rabia a su madre Va a llegar Icaro y Luis Navarro, mis empresarios Brumo Un besito, un besito, porque yo quiero ver a Calamar con la mano arriba a todos Todos, Calamar arriba Arriba, arriba, arriba Que el cóndor herido, al fin no se fue en el Carmen Ahí lo hizo regresar, pa' que no quede solo Carrizal Y sigo mi mamá confirmado Y la cóndor que me dijo llorar Yo no veo la razón porque te vas de aquí Ay, la cóndor que me dijo llorar Yo no veo la razón porque te vas de aquí ¿Crees que a veces las mujeres tienen la razón? A veces No todo el tiempo No me miren así mi amor Tienen la razón a veces porque La mujer vive en el sol en la casa El hombre sale y llega tarde Por eso es que hay problemas en los hogares Pero no tiene la razón Porque si es que ella quiere llegar a tarde Existe en el respeto, en el amor Ay, porque si es que ella quiere llegar a tarde No es irte en el respeto, en el amor Bueno, Calamar Lastimosamente con esto me despido Quieren más colegas Y a continuación les quiero presentar A mi colega Orlando Sandoval Y a su acordeonero Mi hermano Arturo Lanao Con toda, muchachos Que Dios los bendiga Y pa'lante Porque pa' todos hay Arriba Calamar Arriba Calamar